¡Solidaridad! ¡Vos a bloqueo! ¡Solidaridad! ¡Vos a bloqueo! ¡Solidaridad! Hoy es el día nacional nuestro de Cuba. Hoy se celebra el 68 aniversario del asalto al cuartel en Moncada y aquí estamos celebrando. Celebrando el 26 de julio y pidiéndole a la comunidad internacional que nos apoye para levantar el bloqueo económico que tiene implantado Estados Unidos hace más de 60 años contra el pueblo cubano. Cuba necesita apoyo en estos momentos. Ha hecho un ejemplo de solidaridad en los momentos más difíciles después de 62 años de bloqueo y no podemos dejarla atrás. Es un ejemplo para toda la región. Estamos orgullosos de lo que está haciendo el pueblo cubano. ¡Viva América Latina! ¡Alega! 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 ¡NofilledMike! ¡Alega! ¡Alega! Gracias.